Hola, te voy a enseñar a preparar un delicioso risotto de carne de jaiva con langostinos. Para esta preparación vamos a utilizar mantequilla clarificada, zumo de limón, brotes frescos, cilantro seco, ajo en polvo, una cebolla cabezona cortada finamente, vino blanco, langostinos, crema de coco, aceite de oliva, arroz alborio, caldo de pescado con verduras y carne de jaiva. En una olla a fuego medio vamos a engrasar con dos cucharadas de mantequilla clarificada y una cucharada de aceite de oliva. Vamos a sofreír la cebolla cabezona que tenemos aquí cortadita hasta que la cebolla clarifique. Cuando ya tenemos nuestra cebolla así súper tierna vamos a agregar todo el arroz y vamos a rehogar humectándolo de todo el sofrito de la cebolla. Vamos a agregar el vino blanco, mezclamos y esperemos a que el alcohol se evapore. De aquí en adelante todo el líquido que agreguemos vamos a esperar a que se vaya absorbiendo, que se vaya viendo un poquito seco y enseguida vamos a agregar más líquido. En este caso pues estamos agregando el vino, más adelante vamos a agregar el caldo de pescado. Siempre a fuego bajo. Vamos a agregar ahora nuestra taza de caldo y vamos a seguir revolviendo a fuego bajo hasta que se absorba el líquido. Voy a agregar la segunda taza de caldo de pescado. Cuando vemos que ya casi se absorbe el líquido vamos a poner nuestra tercera taza de caldo de pescado y vamos a seguir mezclando. Vamos a agregar nuestra cuarta y última taza de caldo de pescado. Y tras nuestro risotto terminar de absorber todo el líquido, en un sartén por aparte vamos a agregar un poquito de mantequilla clarificada y vamos a sofrir nuestra jaiva. Ponemos toda. Y vamos a sazonar con un poco de sal, pimienta, ajo y un poco de cilantro. Y vamos a agregar nuestra taza de caldo de pescado. Cuando ya vemos que nuestro líquido se ha absorbido vamos a agregar nuestra carne de jaiva que ya tenemos sazonadita. Vamos a incorporar todo muy bien y enseguida vamos a añadir nuestra crema de coco. Nuestro zumo de limón mezclamos y después de incorporar todo muy bien vamos a rectificar la sal y la pimienta. Un poquito de pimienta y sal al gusto. Por último, en el sartén donde teníamos la carne de jaiva vamos a añadir un poco de mantequilla clarificada y vamos a sellarlos por un minuto y medio por cada lado y también sazonamos con un poquito de ajo de polvo con sal y pimienta al gusto. Vamos a ponerle los huesinos también de color y cogen una forma de C ya los podemos voltear y los vamos a dorar por un minuto y medio más. No necesitan mucha cocción para que no nos queden couch food. Y ya tenemos listo nuestro risotto y nuestros langostinos y estamos listos para enclamar. ¡Suscríbete al canal! Y finalizamos con nuestros brotas frescos Estos son brotacitos de mostaza pueden utilizar de los que más les guste y así quedaría nuestro risotto ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.